¿Tienes una idea de cómo te sientes hasta el momento? Creo que querías mencionar algo antes. Sí, dos cosas. La primera es pedirle disculpas a los fans del Verde. A mí nunca me había pasado la de la tubería. Estoy recontraenojada. En la mañana vi a ensayar, ensayé los juegos nuevos y de verdad estoy dando el tiempo... Competencia, señorita. Perdón, perdón. Hay que ponerse en forma también, pues, ¿no? Estos guatitos no es traída, es por la edad también. No, pero a mí me gusta así con cariño. La guatita muestra al peruano. Es la guatita cari... Tú eres bien peruana. Ahí va a dar sabor, ¿no? Sí. Y otro punto nada más, jefe, que me gustaría que analice. En la prueba pasada entiendo que son reglas que recién se están dando, pero a la pasada del chino, por favor, me gustaría que la analice. Porque una cosa es tocar el agua y otra cosa es tocar con la espalda, la cabeza. Y el chino realmente se cayó, en verdad. Y yo creo que debería de analizar las imágenes, por favor, porque sí... Yo creo que el punto era para él. Bueno, palabras de la asesora, en todo caso, del equipo verde. Me parece que Julián no está muy de acuerdo con la carita que está poniendo. No, no, porque en realidad nunca soltó, o sea, tocó, sí, el agua. Que eso quedó claro con el jefe, que sí se podía cuando no era intencional. Pero nunca soltó la red. Estuvo con los pies y con las manos todo el tiempo en la red. Y eso había pasado también con Cristian. Y Cristian incluso tocó con los pies. Y el jefe ya lo había aclarado. Así es, señor. Esto es como asesores nada más en mi respuesta. Por primera vez estamos de acuerdo. Ahora, jefe, también, lo que no me parece es... Bueno, lo que le acaba de decir a Yedá. O sea, trate de que si trae gente a combate, trátela bien. O sea, no es necesario ese comentario que hizo, incluso por el físico de Yedá. No, no es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Señor, yo estoy diciendo que se ponga en forma para que desarrolle bien las cosas. Bueno, tranquila. Lo hubiese pensado antes de llamarla como asesora nada más. Yo le traigo como asesora. Pero creo que lo que ha dicho... Lo que pasa, jefe, es que se puede malinterpretar. Cuando usted ha dicho que se ponga en forma, quiere decir que esté a la altura de las competencias, que se esfuerce y no tiene que ver una cuestión física ni mucho menos. Señor, 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 me va a disculpar a usted. Pero la señorita, como a las 3 de la tarde, se supone que ya ha venido a combate, no a combatir con toda la comida del restaurante. O yo le he visto comiendo abultadamente a la señorita. Estoy hablando en serio, señor. Jefe, yo soy feliz con mi cuerpo, así como la mayoría de peruanas que somos caderonas y con orgullo. Así que no, señor, yo no desvienta. Yo como con cuchara, no con tenedores. Y así voy a seguir comiendo por el resto de mi vida. Igualito que yo. Si no, ¿qué culpa tiene Julián de ser cabezonazo? Oye, ¿y usted qué se mete con los cabezones? También soy cabezón. No, si vamos a empezar con defectos físicos, Mario Hart, si querés, traigo la lista. No, y si queremos hablar de defectos físicos, traemos que lo paramos a Zumba acá nomás, se olvida, nadie dice nada, ¿no? Pero está bien, pero todo mundo tenemos nuestros defectos, hay que vivir orgulloso de eso. Yo lo he dicho con cariño. Tú no tienes ningún defecto, Zumba. ¿Me he dicho feo? ¿Quién te ha dicho feo a ti? Si tú eres modelo, Zumba. Oye, Mario Hart. No, Zumba es un modelo de radio espectacular, no saben, guapísimo además. Pero además yo creo que, jefe, yo estaba tratando de rescatar lo que usted había dicho, o mejor dicho de salvarlo, porque yo entendí, entendí que lo que estaba diciendo hoy, es que estuviera a la altura de la competencia, o sea, que físicamente estuviese lista y preparada para cada uno de las pruebas. Eso es lo que quise decir, señor. Ah, ya. Lo que pasa es que el señor no quiere entender o se pone celoso. Además, con todo respeto, jefe, si no, yo lo conozco a usted, somos muy pocas personas que entramos a la cúpula. Sí, señor. Y si hablamos, pues, jefe, con todo el respeto que usted se merece. ¿Qué cosas son? De cuestiones físicas. He bajado como 10 kilos, señor. Sí, pero le faltan 20 todavía por bajar, jefe. ¿Y la cabeza no baja? No, esa cabeza que va a bajar, para que baje esa cabeza, salida, tendría que subir primero para bajársela. Y la posición es un abuso, jefe. Usted tampoco abre mucho de las cabezas, señor. Yo tengo mi cabecita. Yo soy cabezón, jefe, pero lo digo con orgullo. Yo también con orgullo, señor. No se esconde la cúpula para que nadie le dé a la mitraza, pues, jefe, entonces... ¿Quiere que baje? No, no, no. ¿Cómo va a bajar, pues, jefe? Baja acá. No, el público quiere que baje, señor. No, no. ¿Usted quiere que baje el jefe? El público quiere que baje el jefe para que dé la cara de una vez también, pues, jefe. Pero me parece muy bien lo que está haciendo el señor también Julián como novio de la señorita Ayida que defienda a su enamorada.